Solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor. Yo sigo solo, pienso, adonde voy, si en este mundo incierto, donde vivo yo, lo único que quiero, eres tú, mi amor. Tú, mi amor, tú, mi única verdad. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma la tristeza que siento. Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento, serviría de algo, este amor que te tengo. Si estuvieras contigo, pero estás tan lejos. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños. Solo estoy, quisiera tener alas y volar a ti y echarme tiernamente entre tus brazos. Y a tu lado, empezar de nuevo a vivir. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma la tristeza que siento. Si estuvieras contigo, aunque fuera un momento, serviría de algo, este amor que te tengo. Si estuvieras contigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma la tristeza que siento. Si estuvieras contigo, aunque fuera un momento, serviría de algo.